Hola, bonjour a todos. Hoy, como lo habrán visto en el título de este vídeo, vamos a ver cuáles son las mejores aplicaciones para aprender francés de manera gratuita. Entonces, sin más introducción, ya podemos empezar con la primera aplicación que les tengo. Esta, yo pienso que ya la conocen. Se llama Duolingo. Y bueno, es muy fácil de conseguir, así como todas las aplicaciones que les voy a enseñar. Solo tienes que descargar la aplicación. Tienes que crear tu perfil, pero hay siempre una manera de crearlo más rápido con tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Apple, dependiendo de lo que tengas. Te van a pedir cuál es tu nivel y cuál es tu meta. Y de ahí ya puedes empezar con tus clases. Entonces, esa aplicación te permite aprender con unos pequeños ejercicios de traducción. Tienes, por ejemplo, que reconstruir frases, hablar con el micrófono, luego de haber escuchado la grabación de una palabra, etc. Y bueno, con esa aplicación lo bueno es que todos los ejercicios toman forma en un tipo de juego, lo que hace esa aplicación más divertida. Por ejemplo, cada vez vas acumulando puntos. Es importante saber que no es posible poder aprender desde cero francés solo con esta aplicación, pero es una muy buena manera de ir aprendiendo vocabulario y frases muy usadas en francés. En conclusión con Duolingo. La ventaja principal de esta aplicación es que es una aplicación muy lúdica. Bueno, ya vamos con la segunda, que también pienso que ya la conocen. He empezado con las que yo creo que ya conocen y de ahí voy a ir con las menos conocidas, que me parecen muy útiles para ustedes. Entonces, la segunda es Babel. Y lo bueno con esta app es que puedes llegar a un nivel intermedio en poco tiempo. Y eso gracias a muchos ejercicios interactivos. Es importante tener en mente que esta aplicación te ayuda a llegar a un nivel B1, pero no es una aplicación que te va a hacer llegar a un nivel de fluidez. Es una buena manera para empezar y llegar hasta el nivel B1. Esta aplicación también propone explicaciones gramaticales, historias cortas, videos y reconocimiento de voz, que te permite practicar tu pronunciación del francés. Ya, ya vamos con la tercera aplicación que les tengo hoy. Y esta se llama MosaLingua. Y es una aplicación que tiene una interfaz sencilla y que propone un sistema de repetición espaciada. Incluye elementos de video, audio y práctica de lectura. Y también de pronunciación. Y esta aplicación se enfoca en aprender frases muy útiles de la vida cotidiana en francés. Lo bueno es que cada sesión que vas a tener con esta aplicación va a acabarse con una sesión de auto-evaluación. Que permite a la aplicación darte de ahí ejercicios adaptados a tu nivel y a tus avances en el francés. También tiene contenido auxiliar muy completo. Por ejemplo, tiene ayuda, proverbios en francés, anécdotas sobre Francia o historias de viajes en Francia. Y bueno, un gran ventaja de esta aplicación es que se puede usar sin conexión a internet. Ya vamos con la cuarta aplicación gratuita para aprender francés. Esta aplicación ofrece vocabulario y práctica gramatical a través de ejercicios cortos. La gran ventaja de esta aplicación es que permite la interacción entre usuarios. Por lo que puedas recibir comentarios sobre tu pronunciación, tu escritura y eso por parte de hablantes nativos. La primera parte de cada sesión de francés que vas a tener en esta aplicación está dedicada al aprendizaje de vocabulario en francés. Que luego vas a usar en diálogos cortos. Y de ahí una prueba de síntesis va a cerrar la lección. Como ya lo habrán adivinado, la gran ventaja de esta aplicación es por su lado social. Por el hecho de que puedas recibir comentarios de hablantes nativos sobre tus resultados y tu manera de hablar o escribir en francés. De ahí viene la aplicación hecha por el sitio web que se llama TV5 Monde. Y ellos tienen la aplicación TV5 Aprendre Francés. Entonces, esta aplicación presenta varios niveles de francés. Entonces, puedes usarla si eres principiante, si tienes un nivel intermedio o ya hablas bien el francés. Vas a encontrar contenido que está hecho para ti. Y lo bueno de esta aplicación es que te enseña el francés, pero basado en temas actuales. Entonces, no solo vas a aprender el francés, pero también vas a mantenerte informado de todo lo que pasa alrededor del mundo. Entonces, por ejemplo, vas a tener muchas categorías de videos. Por ejemplo, digamos, el cine. Y vas a poder encontrar videos ahí, verlos y de ahí hacer ejercicios basados en este video. Y también lo bueno de esta aplicación es que vas a recibir comentarios instantáneos y que te va a ayudar a mejorar. También puedes hacer los ejercicios todas las veces que quieras hasta que llegues a la buena respuesta. Y bueno, los comentarios que vas a recibir siempre te van a guiar y te van a ayudar con las dificultades que tengas. La gran ventaja es poder aprender francés de manera más divertida y con un contenido muy variado. Ya, ya vamos con la penúltima aplicación que les tengo en este video. Y se llama Memrise. Y es una aplicación que permite memorizar nuevas palabras utilizando el principio de la repetición. El uso de la aplicación va en este orden. De ahí vas a escuchar la grabación, la pronunciación de cada palabra que te han enseñado. Y de ahí lo van a traducir a la lengua, al idioma del alumno. Entonces, en tu caso, en español. Y de ahí vas a tener el repaso de esas palabras para que se te queden en la mente y que las memorices. Esta aplicación se centra en las palabras difíciles y se va a acordar de los errores que has cometido para de ahí volver a reponerte esta palabra y que ya se quede en tu mente para siempre. Y bueno, esta aplicación, como ya lo habrán entendido, es muy útil para aprender bastante vocabulario y que lo memorices. Que no se te olvide al día siguiente de haber usado esta aplicación. Pero no es un método lingüístico en sí mismo. Lo tienes que completar con otras cosas. Entonces, en conclusión, la ventaja de esta aplicación es que es muy útil para desarrollar tu vocabulario. Y ya llegamos a la última aplicación. Y esta es un poquito diferente, por eso la puse al final. Es una aplicación que se llama Tandem. Y esta pone en contacto a estudiantes de varios idiomas para que puedan practicar este idioma en contexto. Los perfiles se van a clasificar por intereses para facilitar la conversación con desconocidos. La función de micrófono te permite grabarte y también escuchar a la persona con quien estás en contacto. Entonces, es una manera muy eficaz de poder conversar con personas que no conoces y hablar en otro idioma. Y bueno, la versión gratuita de esta aplicación te permite tener acceso a todo lo que es intercambio de idiomas. Pero, si vas a querer tener clases con esas personas con quienes estás en contacto, tendrás que tener la versión de pago. Y bueno, la ventaja de esta aplicación, ¿qué es? Es poder conversar con nativos en un contexto real y también con personas que tienen tus intereses. Entonces, en conclusión, yo creo que cada aplicación que les he enseñado son buenas y muy útiles para avanzar en su camino hacia la fluidez en francés. O también mejorar su francés si ya lo hablan bien. Lo que tienen que hacer es pensar cuáles son sus fortalezas o sus debilidades en el idioma francés para saber qué aplicación usar. Pero, como les he dicho, usar una aplicación para aprender un idioma no es suficiente para llegar a un nivel muy alto. Es un apoyo, una ayuda y también una manera a veces más divertida que lo normal de aprender idiomas. Entonces, espero que les haya gustado este video. Si es el caso, no duden en comentar y en darle like. Si quieren aprender francés conmigo, no duden en suscribirse a mi canal y podrán encontrar muchas clases de francés. Entonces, espero que tengan un día muy muy bonito donde estén. Y ahora les digo au revoir. ¡Gracias!